Y hace como 20 días, más o menos. Igual normalmente acá pasará tres veces por semana. No pasa todos los días. Pero hace 20 días que pasaron unos nenes y le dimos plata y se llevaron la basura porque no se puede vivir con tanta basura. ¿Cómo hacen? Y ya no sabemos qué hacer con la basura. Tenemos un carrilín adelante que lo llenamos de bolsa. Adelante de mi casa. ¿Y a ustedes les pusieron en la zona algún container? Pusieron un tiempo, unos días, pero después no nos pusieron más. En segundo sombra y casa cubierta. Acá está un container acá y con toda la cantidad de basura, además se rompió todo y quedó todo ahí, los perros vienen, ¿viste? Y comen y después vienen otra de vuelta. ¿Cómo se van arreglando? Y mirá, nosotros en donde podemos la aguantamos adentro de nuestras casas, pero ya no se aguanta más. Sí, así que yo te digo, estoy decidido que si no hacen algo, yo empiezo a tirar toda la basura en la esquina y cuando no puedan pasar los colectivos van a tener que hacer lo que hicieron el otro día en la otra cuadra. ¿Qué fue? Y que tiraron toda la basura en la esquina y tuvo que venir una camioneta del municipio a juntarla toda, ¿viste? Porque los colectivos no podían pasar. Y ya es insoportable, el olor no se aguanta y nosotros la aguantamos adentro para que los perros no la rompan. Pero sí, para no ensuciar afuera. Exacto, pero ya no se aguanta más, ya hace más de 20 días que ellos ni se molestan en hacer algo, ¿me entendés? Así que bueno, esperamos. A ver, los impuestos se pagan igual. Acá pagamos todo lo que nos piden, pagamos. Así que estamos siempre en la misma, ¿viste? Ellos hacen huelga y el municipio no hace nada. Entonces queremos saber si hay alguna respuesta. Claro, juntar y juntar bolsas. Y no se sabe hasta cuándo. Sí, no, no, para nada. Si lo filmás, fíjate cómo está toda la carretilla ahí y decís que tenemos lugar. Hay gente que no tiene lugar. La gente de enfrente la tiene guardada en los patios toda la basura porque no la sacan. Arriba de las medianeras. Exacto, sí, también. Me decías que container tuvieron uno y después no volvieron a colocar. Segundo sombra y no colocaron más. Además la gente tiraba tarros, cosas que no necesitás y después, viste, se llenan enseguida. Y se debe haber todo tipo de vecinos, algunos que tiran en cualquier lado. Sí, en segundo sombra ahí tiraron en la calle, pero es feo. Después la desparraman los perros, tampoco va a vivir enseguida. Claro, es mucho olor feo, viste, que no se puede aguantar. Perdóname. Y algo más, cuando traen los bolquetes, ¿sabes qué hacen? Viene gente de otro lado con las camionetas y nos llenan todo el bolquete o con basura o con... Vecinos poco solidarios. Exactamente, es el otro que pasa, ¿me entendés? Entonces, vivimos discutiendo a veces con los vecinos que vienen, ven un baldío como ese enfrente y vienen y tiran basura. Y no puede ser, ¿me entendés? Bueno, están cansados de esta situación y que no se resuelven. Por eso te vuelvo a repetir, si no hacen algo, estamos dispuestos con todos los vecinos en la cuadra a llenar toda la cuadra de basura en la esquina, cosa que si no pueden pasar los vehículos, algo van a tener que hacer, ¿viste? Hay que estar 20 días sin recolección. Por eso, exacto. Así que bueno, esperamos que hagan algo el municipio y bueno, que esto se arregle, ¿me entendés?